Dios mío, Dios mío, qué tema. Bueno, señora, ¿qué hacemos? ¿Hablamos un poquito de moda? Ay, bueno, me encantaría. Sí, vamos con la moda, vamos. Momento sumamente ético y esperado. Bueno, vamos a hablar de lo que se usa en esta temporada primavera-verano y fundamentalmente hoy voy a hacer foco en la colorimetría. ¿Cuáles son los colores protagonistas? He elegido dos, en realidad no los elegí yo, sino que la tendencia lo marca y todo lo que viene de las pasarelas internacionales. Y hay dos que realmente pisan fuerte. A preparar la vista porque son colores súper, pero súper llamativos. Miren, este es el color tendencia. El verde lima, color neón. ¿Vieron todo esto de lo que es lo fosforescente, lo fluor? Bueno, eso es lo que se usa y muchos famosos se están animando a usar este tipo de colores. Mira, Pato, mira, mira, te comparto con vos. Mira, Claudio Cozano, con un total look. ¿Cómo te ves así con ese color? Verde, verde, verde. Parece el sapo. Verde lima, neón. Parece el sapo, ¿no? ¿Cómo se llama? Había un sapo. El sapo Pepe, ¿no? Sí, ese. Bueno. Claudio Cozano, él está actualmente en un programa que se llama La Jaula de la Moda todas las tardes por la Señal Magazine. Y así se luqueó la semana pasada para conducir el programa que lo estaba reemplazando a Horacio Cavac. Con las zapatillas del mismo tono, bueno, demasiado, ¿no? Pero bueno, Claudio Cozano siempre así como animándose a estas cosas. Y por allí el hecho de aparecer en televisión y estar vinculado al mundo de la moda se puede permitir estas cosas. Bueno, yo les voy, yo siempre les cuento, ¿no? Lo que se usa y ustedes, por supuesto, pueden tomar algo. Por allí no un total look, pero por allí dicen, me animo unas zapatillas, por ejemplo. Pero el sapo Pepe, claro. Ahí está el tipo, ve, mirá. El sapo Pepe, mirá. El sapo Pepe, si yo te dije que de algún lado lo sacaba. Claro, el sapo Pepe. Pero no, no, no estaba mal. Se jugó con la pincha, pero no quedaba mal. Y ella es Juan Manara también, que se puso un cat suit también en este color, el verde lima y neón, bien fosforescente. Recordemos, ella está en este reality, ¿quién es la máscara? Y bueno, así se luqueó también para el programa, ¿sí? A pura, pura tendencia. He elegido algunos famosos para mostrarles cómo están llevando este color en su piel, porque es el color protagonista, el verde neón. Bueno, Juana Viale también, en lo que fue el debut del programa de los domingos, Almorzando con Juana Viale, también lo lució, te acordás que lo mostrábamos, de Gino Bogani, este dos piezas, también así, pero súper, pero súper llamativo. Y este color está asociado con la vida, ¿sí? El verde es sinónimo de vida, entonces tiene mucho que ver también con esto de la pospandemia y de volver a renacer y conectar con eso. Bueno, Lali Espósito también, mirá las botas. En el reality que estaba también de la voz argentina, también eligió este color para luquearse, con un touch, por lo menos en el calzado. Por allí no te animás a un total look como Claudio Cozano y podés optar por unas botas, por ejemplo. Bueno, muy bien, excelente. Qué bárbaro, ¿no? Ese es el que ocupa el puesto número uno. Después, allí a la par, está el que viene, que vos estás como medio ahí. Ah, sí, ¿vos qué te has puesto con ese verde? ¿Tenés algo? Nada. Nada, lo veo como muy furioso, muy llamativo, todavía nada, nada. Bueno, probá un día. Probá, yo voy a traer algo. ¿Tenés un verde así vos de allí? Me quedé, bueno, un trago y voy a ver. Vamos a ver más. Por allí acá para la tele, sí, pero para gusto personal y tan olor en mi guardarropas, no creo que lo vaya a optar por el momento. Guarda que no me venga con un verde. Guarda el hilo, ¿viste? Guarda que no me venga con un verde manzana. Y bueno, vos tenés un saco vestriente. Por allí, claro, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Bueno, otro de los colores protagonistas, el color magenta, que vos tenés allí algo similar, el color fucsia, así bien intenso, Very Perry se llama este color también, que fue color protagonista el año pasado y continúa ahí en el tope de gama, por así decirlo. Y esto es lo que se usa, un total look, así, un bloque de color y fundamentalmente esto de ponerle un topsito, un maxi blazer arriba, el pantalón sastrero y un tip de estilismo. Si vos querés parecer más alta, te tenés que vestir toda del mismo color. Hasta el calzado y te vas a subir como unos centímetros más de altura. Mira vos, ¿no? Que ves un tips, ¿no? Claro, exactamente, para parecer más alta, vos querés estilizarte, que tus líneas se vean como más slim, bueno, vestite de un solo color. Aparte no falla, cuando vos te vestís de un solo color o jugar con el mismo color diferentes tonalidades, vas a estar impecable y a la vista queda muy, pero muy bien, ¿sí? Bueno, perfecto, ya les presenté los dos colores, porque es como que se usa de todo, los dos colores protagonistas, verde, neón y el magenta. Y ahora, les hago un pantallazo. Ustedes seguramente que en las vidrieras, si han ido a shoppingar o en el centro, han visto. Yo estuve por Nueva Córdoba el fin de semana, las vidrieras te abrazan los colores, colores, porque se usa eso, los colores shockings o dopamina de color. Eso así que es bien, pero bien estridente. Todos, para todos los gustos. Por ejemplo, mirá, azul con verde, o sea, colores vibrantes, colores que tienen vida. Y animarse a combinarlos entre sí. Claro, sí. Estos son looks de inspiración, por supuesto, ¿no? Para mí son como muy carnavalescos, pero bueno, ¿viste? Depende del estilo de cada uno, ¿no? ¿Cierto? Y más si estás bronceadita, después luce lindo. Naranja y verde. Naranja y verde, sí. El magenta acá con el amarillo. Combinando colores vibrantes, ¿sí? Shockings. Colores, se llama dopamina, como esa sensación así de como de mucho optimismo, mucha vida. Así bien power y tiene que ver... ¿Quién es esta chica? Bueno, estas son imágenes de Pinterest, ¿viste? Que son así, no es nadie en especial. No es, no es, no es. Bien. Bien, bien, bien. No es nadie en especial, ¿viste? Son looks de inspiración que a mí me gusta así tirarlos sobre la mesa para que, bueno, para que las mujeres del otro lado digan, ah, a esto me voy a animar. Así como una inspiración, ¿no? Recuerden que la moda no es obligación, cada una se pone lo que quiere y está lindo jugar con la moda y respetar la esencia y el estilo de cada uno. Totalmente. Perfecto, ¿viste? Bien dicho. Claro que sí. Cada uno se pone lo que quiere. Y en muchos casos, lo que tiene. Muy bien. Estaba pensando esto de, ¿viste? Que se usa mucho la customización de las prendas. Entonces, por ejemplo, digo, le querés poner un touch del color de la temporada a una campera de jean básica, le ponés un parche de color o algo y allí le ponés el toque de moda. Y te alcanza para el parche, no te alcanza para todo el look. ¿Me explico? Entonces eso se llama también customizar, que se usa mucho cuando hablamos de moda. ¿Qué se usa también? De los colores shockings, bien vibrantes y llamativos, los colores pasteles. Los colores así como más tranqui, los que te dan así calma y serenidad. Y fundamentalmente se usan para apagar, o sea, los colores shockings. O sea, combinarte, por ejemplo, a ver, vamos a ver opciones. Combinar algo bien fuerte, como por ejemplo, este turquesa y lo apagás con un rosita, por allí, bebé. Un rosita así más calmo, por así decirlo. O por ejemplo, un lilita, bueno, por ejemplo acá, el celeste pastel y le ponés abajo, ¿viste? Ese color verde más llamativo. Entonces usar el color pastel como para apagar el fuego, ¿me entendés, Pató? Sí, sí, te entiendo, ¿no? Entonces queda con una armonía. Queda muy lindo, che, ¿eh? Sí, queda lindo, mirá qué lindo. Yo digo, para hacerle, si usted me permite, una pequeña observación, si quieres una crítica, la señora Moniló es una especialista de la moda en Córdoba, es más, tiene un programa dedicado a la moda en Canal 12 por cable, ¿no? Canal 12 Directivís. Canal 12 Directivís, o sea, hay un programa, Mónica. Alta Moda. Alta Moda se llama, y yo siempre la observo y la escucho con atención, pero la observación que le quiere, que ella siempre trae las modelos con esas pinchas que están todas recontrabuenas, altas, lindas, todo, que cualquier pincha le queda bien. Bueno, yo por ahí, bueno, le invito a que traiga a lo mejor alguna fotito de algunas chicas, digamos, más normales. Bueno, bien, lo tomo, Pato, lo tomo. Más normales. Yo lo digo, son inspiración, ¿no es cierto? Escúchame, todas esas chicas que están sacando, mamita mía, no lo digo por mí porque yo te retiro, pero acá en los cámaros dicen, uy, qué buena, qué buena, qué buena. Sí, te entiendo perfecto. De todas formas, son como una muestra, son una inspiración, siempre lo digo, lo mismo, no importa kilitos más, kilitos menos, eso no importa, cada uno se pone lo que le gusta y no importa el peso que uno tenga, pero esto es... No, no, el peso, la altura, el color de piel... Es como para ilustrar, nada más, nada más, no va por imponer un cuerpo, pero voy a tomarlo. Esas modelos que vos traés son todas chicas muy lindas y llamativas, ¿cierto? Claro, sí, son por así muchas chicas que suben looks a las redes sociales, entonces de allí trae la inspiración. Y bueno, hablamos los colores jokings, los colores pasteles, el verde neón, el magenta y también, por supuesto, para las clásicas, siempre vigente, el negro, el blanco, el gris y fundamentalmente lo que es furor, 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 es el bloque de color blanco o bloque de color natural, eso es súper, pero súper tendencia. ¿Ves? Un estilo así, por ejemplo, me gánifica, no falla. No falla, no. Y esto que está tan en tendencia que me encanta, que son los chalecos, ¿viste? Como los blazers sin mangas. Bueno, ese es un top, en realidad. Y si le querés sumar el sombrero, bueno, fabuloso. Allí ya te terminaste de consagrar. Onda, Lady Di, me dice, ¿verdad? Lady Di, usaba unos sombreros. Un sombrero, unas buenas gafas, con los accesorios, por allí también podés jugar y le das un toque interesante y una vuelta de rosca al look. Hay que animarse. Hay que animarse y, bueno, y mucha actitud también, ¿no es cierto? Y a disfrutar de la vida. Seguro. Me encanta. Muy linda ropa, la verdad. Cómo le gusta a la gente la pilcha. Estamos en un momento donde la inflación ha hecho que uno de los rubros que más haya caído en nuestro país sea el de la indumentaria. Porque vos, lo último que vas a dejar de hacer es de compra morfe. No vas a comprar una remera si no tenés comida. Primero compra la comida, paga la lupa, haga el remedio para tu hijo, para tu mamá. Y después, si te queda una moneda, ¿qué haces? Sí, está como, en Córdoba, te digo, Pato, está como muy polarizado, muy... Yo te digo, he estado en todos los desfiles de colección de todos los shoppings, han presentado, hace poco, la semana pasada vino, Cintia Kern, que ella es la dueña de Cociuco. Cociuco. Bien, las prendas de Cociuco, un jean, Cociuco, 50 mil pesos, por ejemplo. Bueno, estaba lleno de chicas que se sacaban la foto y todas estaban, están todas en Cociucadas. Y yo decía, esta gente consume. Y no solamente terminó el desfile, se sacaron, fueron a comprar. Entonces, en Córdoba están los dos. Bueno, hay un grupo. Hay y hay, pero también me gusta decirlo, porque no todo el mundo no puede acceder. Hay gente que sí. No, y va y la pone. Y si por eso existen las marcas. Exactamente. Bueno, ¿quién te quería cómo me gusta el bloque de moda de la señora Mónica López? Vamos a ir nuevamente a una pausa. Quédate ahí, en un ratito hacemos el sorteo de Roger King. Sí, con música que lo decía. Vero Andrés. Dale. Dale. Para buscarte y volverte a hablar.